Vale, vamos, vamos, loco, vamos, 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 a por la KM, a por la KM, a por la KM Venga, loco, venga, 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 aquí está, le va a quedar increíble Uh, qué guapa la animación, eh Basura me ha salido Vale, no me entero de una mierda lo que me ha salido piezas, supongo Vale, mil luces, nada No me ha salido nada, mil cimientos UC, nada Vale, mirad el 4 Ok, cargador ampliado, creo que me han dado Holográfica Ni mierda, me han dado Vale, una gemita Una electrogema me han dado Vamos, por el tiro de suerte Ni mierda, ¿me ha salido? No me ha salido ni mierda Bamba Bamba 80 tiros, no me ha salido nada de momento Ojo, la mira del 6 Nada Gemita Bueno, vale, piedrita de esta Antes del tiro de suerte Electrogema Vale, tenemos 2 Y con 100 y pico tiradas Ya las podría cancelar, eh Vale, accesorios del AKM Me sirve Me sirven los accesorios 120 tiros Con casi 130 tiros la podría canjear, eh Pero voy a tirar para pillar mejoras Alguna más Ok, nada El traje realmente me da igual Yo lo que quiero es el AKM 130 tiros Con 140 tiros Más o menos Podríamos sacar Tirito de 10 ¿Te imaginas? Ahora sale con el tiro de 10 Ok, nada 150 tiros Para sacar el AKM Realmente Granada Me ha salido la granada, vale Está bien Porque estará conectada Supongo Con el AKM Vale 150 tiros Podría canjear ya el AKM Pero bueno Voy a tirar hasta los 250 tiros Si no me sale con 250 A los 250 tiros Paro Porque me dan ahí otra Y realmente El traje me da igual Y yo voy a canjear No el traje Sino que voy a canjear Mejoras Para subir el AKM A ver si me sale El AKM de aquí Vale Genoa La de suerte No estoy teniendo mucha suerte En estas tiradas Ok Mejora Vale También necesito mejoras Así que está bien Ah, la mochila La tengo que canjear Es verdad La mochila La tengo que canjear Tío, sí ¿Cuánto vale la mochila? Dos gemas Necesito Necesito cinco gemas En total Basura, tío Joder La madre que les parió Tío Tan difícil De darme mejoras Un AKM por ahí No me sale El AKM No quiere salir El AKM Ah, mira El 3 Bueno Por lo menos El AKM La tendré Completita Tengo cuatro gemas De momento ¿Cuántas tiradas? 211 Vale, aquí me van a dar Otra piedra Ahí está Ahí está La piedra Loco Antes de la tira 250 Estaría bien Que me diesen El AKM Loco Para canjear Más mejoras Vale Otra piedrita Ok Está bueno Eso Voy a tirar Hasta la 250 Ah, si fuese Otra vez la granada 250 Ah, me quedaba Nada de otra piedra más Así que voy a tirar Hasta Hasta la otra piedra Esta la canjeamos Voy a tirar Un poquito más Hasta el tiro de suerte Da igual Necesito Necesito mejoras Necesito alguna mejora más Así que voy a tirar Un poco Hasta el tiro de suerte Si no, ya canjeo Ah, ni mierda Dan Hasta el tiro de suerte Último Para pillar otra piedra Y listo Mira, ahí me ha salido Ya el tiro de suerte Ah, no ha salido La AKM, eh No ha salido La perra AKM Tengo que llegar A 100 piedritas Bueno, voy a tirar Hasta el tiro de suerte Voy a tirar Hasta el tiro de suerte Ok El ampliado Ese 102 Voy a tirar Hasta otra piedra Hasta otra piedra más No sale Digo, a ver si sale De casualidad Pero no va a salir Vale, otra gema Ya está Aquí me paro Aquí me planto Aquí me planto Gente Me planto aquí Canjeo 2 Canjeo 2 de estas 10 piedras 10 piedras Me la pela el traje La verdad O sea No me gusta el traje No me gusta la máscara Quería la AKM Y quería la mochila Tío La mochila me gusta La mochila me gusta Y luego 5 mejoras Bomba Aceptar La mochilita Canjear Y ahora Mejoras Si no La tabla esta No la quiero para nada El gesto tampoco La quiero para nada Y lo otro no me gusta 5 mejoras Ok He gastado Al final Han sido 12.000 17.000 UCs 17.000 UCs 10 piedras Podría haber canjeado El AKM El AKM Y el traje Si hubiese querido Y una piedra más Si hubiese canjeado Todo Pero bueno O sea No quería el traje Con 16.000 UCs Lo que quería hacer Es Espérate Porque tenemos Lo de recoger Lo de los Mira aquí podemos Comprar la semanal Otra mejora más Eh ¿Dónde está Lo de gastar? Aquí Tenemos dos mejoras más Por haber gastado Creo que la puedo subir Al máximo Pero todavía no a caja La La AKM El baile no me gusta Es que no lo voy a usar El baile Prefiero mejoras Que el baile Y ahora venimos Al laboratorio Y mejoramos El efecto Forma avanzada Está bugueado El audio Otra vez Está bugueado El audio Otra vez Por la actualización Esta de ellos La misión El efecto Y a forma final Me falta nada Para la caja Que mira Son caros Eh Los perros Botes de pintura Asquerosos Igual Si voy a necesitar Botes de pintura También para la UMP Gente Porque la quiero subir También Y la subimos A caja De botín Listo No tenemos Un momento glorioso Pero hasta caja Loco Va a estar buena ¿Sabes? Uh Uh La cuenta del boica ¿Traje? ¿Quieres canjear? Supongo Trata de sacar todo Venga Vamos con todo Vamos con todo Ok Nada No le sale la mochila No me la puedo creer Boica cabrón Cabrón Yo ahí le he tenido Que canjear Y le ha salido La mochila Al toque Tío Qué birro es Vamos 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 Mi cuenta Es la que está salada Vale No le ha salido Nada Setenta tiros No me la puedo creer Cabrón No me la puedo creer Es mi cuenta Loco El boica la tiene trucada La granada La ha salido Otra gema Tío O sea Boica con cien tiradas Se podía haber sacado Ya el AKM ¿Vale? O sea Lo podría canjear El AKM Con cien tiradas Y birro Parece fácil ¿Eh? Mejorita Bueno Por aquí Que igualmente Gente Os voy a enseñar una cosa Mirad cuántas mejoras Tiene el boica O sea Le dan igual Las mejoras Tiene 217 mejoras Y diréis Bueno Necesitará 217 mejoras Para subirse Todas sus armas Tiene todo maxeado O sea Ahora mismo Se la pela Se la pela Eh Tener 200 mejoras Porque Tiene todo maxeado Tiene todo Pero bueno Me ha ido el audio ¿No? Por entrar aquí Matt Tu cuenta Reportes El error El max De pub Él te arregla La ruleta Reportasela El discord Nada más ¿Y qué le tengo que decir? ¿Eh, Cole? ¿Qué le tengo que decir? Vamos 10 hiritos más ¿Cómo consiguió tanta? Pues gastando dinero ¿Kevin? Literalmente Le ha metido A todas las ruletas 140 tiros Son mini mejoras Se acaba un poco La suerte Vale Accesorios Está bien Sacar los accesorios Porque si no Luego hay que pagarlos Ok Vale La gema Emita Ahí salió Pam Reconestamos Pam Mejora Yo he gastado ¿Cuánto sucede? 16.000 ¿No? Con 16.000 He sacado 9 10 gemas ¿No? ¿Cuántos ha gastado? Él tenía 25.000 O 26.000 O sea Cuando se quede ¿Cuántos tiradas ¿Cuántos tiradas he hecho yo? ¿Os acuerdan? Para comparar más o menos La suerte Otra gema La ha salido Perro La primera Tendría 6 gemas Y ha gastado Y ha gastado 10.000 10.000 10.000 UCs El boica Creo Ok Accesorio La por 2 Pero yo ¿Cuántos había gastado? ¿Cuántos he tirado? Él ha gastado 200 tiradas Mira Mejora Accesorio Nada 300 y pico He gastado yo Para 10 mejoras Nada Nada Está teniendo mala suerte Ahora Joder Ahora sí que está teniendo Mala suerte No le sale nada Vale La gema La ha salido Gema La ha salido La de esta Otra gema Vale Pues más o menos Más o menos A ver Veremos a ver Con estas tiradas Pero ha tenido Más o menos La misma suerte Que mi cuenta Porque Veremos si no le sale Ahora el placer En estas tiradas Porque yo he metido Creo que han sido 300 tiros Y me han salido 10 gemas Y él tiene 9 gemas Con 260 tiros Nada 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 Una gema Vale Más o menos Yo creo que Mira Ahora podríamos Tendríamos 10 gemas Vale 2 con las monedas Y 8 que nos han dado Claro La diferencia está En que a él Le ha salido De la mochila Yo he tenido que gastar 2 gemas En la mochila Que él no va a tener Que gastar ¿Sabes? O sea Realmente ha tenido Más suerte Que yo Y hemos gastado Por aquí Los mismos Hemos hecho Las mismas tiradas Pero ha tenido La suerte De que a él Le ha salido La mochila No debería De recolectarla La mochila Y yo he tenido Que gastarla ¿Vale? O sea Él ahora mismo Necesita Esto serían 6 y 2 Joder tío Que es como se buguea El audio Este 6 y 2 8 y 3 11 11 Para sacar todo La tabla La quieres también Y el gesto Boica No Ahora viene La UMP Después de la KM Si 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 Saco el cable Y demás Porque se peta Tío Se peta Y no queremos Que se pete Que tú La ruleta Tiene un alto Consumo UC Y nunca te dan Nada Siempre tienes Que gastar Muchos UC Y te ponen En contacto Con los Desarrolladores Y Pup Ellos te añaden En un grupo Con un desarrollador Para que siempre Cualquier cosa Te lo arreglen Inmediato Como 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 Boica Digo Que Que Canje Que Canje Gasto Los 10.000 UC ¿No? A ver Que nos dan Ok El traje Y la KM De mientras Vale Ahora mismo Tenemos 10 monedas Eh ¿A ti interesa O paramos aquí ya? Podemos canjear ¿Dónde se recolectaba? Loco Ya me he perdido Aquí Podemos recolectar 6 y 2 Son 8 Y 3 11 Nos falta una Nos falta una Nos falta una Vale Gasto los UC Ok Vale Otra gema Bien Puede ser Que saquemos todo Gastando todos los UC Con 25.000 Creo que podemos sacar todo Mira Ahí va Otra mejora Nada Dos gemas Ya está Ya tenemos todo Creo Creo que ya tenemos todo Creo que ya tenemos todo Tenemos 13 Agárramela que me crece 6 y 8 O sea 6 y 2 8 Y 3 11 Ah nos faltaría Una gema Para todo Vale Mira Nos falta una gema O sea Tenemos 8 11 Eh 13 14 Necesitamos para canjear todo Mira Le meto Porque falta una gema La podemos sacar con estos UC Y sacamos todo Y sacamos todo Nada A ver si nos da la gema Rápido Estaríamos gastando 20.000 UC Para todo Eso tampoco Has tenido mucha más suerte Que yo Has tenido mucha más suerte Que yo No sabía Vale Vale Ahí está Ya tenemos la gema De hecho Tenemos para canjear otra Y podemos canjear Todo Trajecito Trajecito Vale Vale AKM Si 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 Le ha salido todo Muchísimo Mejor con 20k UC Tablita free fallera Si te compro una mejora Porque Nos sobra una gema Nos sobra una gema Ok Nos sobra una gema A ver A ver Pero no te quiero joder El outfit este Bueno Te jode el primero Que este es el más fácil De poner A ver A ver Ah Y ahora hay que subir La AKM Ahora hay que subir La AKM Ahí está la AKM Que voy perdido Es Karel Aquí al principio Full de una Full de una Mira 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 Bomba 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 Maxiada De una Diablo ¡Gracias!